¿Se puede provocar obsesión sexual a través de los rituales de magia? Si no, la vibración del ego. Por supuesto que mucha gente dirá, Rodrigo, mire, no me importa, yo deseo a esa persona, lo más importante para mí es que esa persona vuelva conmigo para hacerla feliz y para ser feliz. Yo entiendo este punto de vista, pero este punto de vista está anclado en la energía del ego. Todos tenemos ego y de acuerdo a nuestro nivel de conciencia podemos actuar de una manera más elevada o vibrar en lo bajo. Vibrar en lo bajo. Si tú buscas provocar la desesperación es que no estás vibrando bien. Y entiendo que eso se produce porque uno está desesperado, porque uno está mal, porque uno está en crisis. Pero ahí es donde más templanza tiene que tener uno. Las personas pierden el equilibrio ahí y hacen toda clase de locuras en el nombre del amor. Resulta que no es amor y tarde o temprano vas a terminar alejando a la otra persona. Ahora, ¿por qué una persona puede ser influenciada por un ritual de magia o entidades o larvas? Porque la energía de la persona tiene que estar vibrando bajo. O sea, tú le haces, supongamos, tú le haces el ritual para provocar la desesperación en la persona, ¿no? Supongamos que es una magia mental, una magia sexual, una visualización creativa, un ritual típico de magia. Entonces tú proyectas una energía, además tú lo haces con fe y con fuerza. Ok. Ahora, la otra persona que le llega esta proyección mágica, si está baja energéticamente, probablemente afecte a la persona. Pero tú vas a afectar a la persona de una manera negativa. Puede ser que la persona se desespere, pero porque su sistema energético está bajo. Si la persona vibra bien, está en un momento de felicidad, de equilibrio, o con las defensas altas energéticas y quizá un poco confusa o confuso con respecto a qué camino abordar en la vida. Si volver contigo o no volver contigo, supongamos, ¿no? No vas a afectar negativamente a la persona porque no le vas a hacer nada porque tú estás moviendo una baja energía. Cuando se mueve baja energía, la persona que vibra alto no le va a afectar. Le va a afectar solo a la persona que vibra igual o vibra muy mal. Pero no a la persona que está vibrando por arriba o que está vibrando en un nivel más consciente o con más amor. No le vas a hacer nada. Solamente te vas a desesperar tú porque vas a decir, hice este trabajo, pagué mucho dinero, tal brujo me parecía muy poderoso y sin embargo la persona no parece que se desespere, está feliz. Es porque está sintonizando otra vibración la persona. Está sintonizando las vibraciones de la felicidad, del cambio. Y tú la propuesta que tú estás haciendo para resolver la crisis es intentar que la persona vibre bajo, que se desespere. Por eso, yo creo que es bastante razonable lo que estoy explicando yo. Si alguien no lo quiere entender o no lo puede entender es porque esa persona está vibrando bajo y está de cierta manera desesperada, muy ansiosa. Entonces yo entiendo que en un estado así mental y energético sea difícil entenderlo. Si hay posibilidad de volver con su ex y si usted hace algo así y más si es un trabajo donde se utilizan entidades, larvas, más va a volver contra usted, más se va a desesperar usted. Y si la persona vibra bien, más lo va a rechazar. Y si la persona vibra mal, le estás poniendo una energía a la relación en donde todo se va a volver peor con el tiempo. Pero todo esto lo averigua uno cuando uno lo experimenta. Porque yo puedo decir un montón de cosas, pero alguien dirá, sí, bueno, pero el ritual que hago está pactado con la entidad. Esa entidad no falla, es poderosa. ¿Y poderosa en qué sentido? ¿En qué nivel energético? En el nivel energético de desesperar a alguien, miren, para mí eso no es poder. Eso es solo energía de ego que va a afectar a personas que vibran igual. Si vibra igual, a mí qué me importa, Rodrigo. Si vibra mal, yo le hago esto, le hago venir conmigo, entonces las cosas las vamos a hacer bien. Es que las cosas no van a ser hechas bien si uno piensa en ese nivel tan elemental las cosas, ¿no? Si uno piensa las cosas de manera tan elemental, no te va a ir bien. Pero bueno, siempre uno tiene que verificar esto. Bueno, si la persona está vibrando bien porque busca un cambio y frente a ese cambio, esa persona que tú amas, tú la propuesta es estancarla en vez de tú evolucionar. Fíjense, si mi pareja me abandona y yo entiendo que quizá cometí errores, en vez de elevar la vibración y ser una mejor versión de Rodrigo, digo no. Voy a obligar a la persona que se desespere, que no pueda dormir, que piense en mí, que se bloquee. Fíjense que la propuesta que hago yo solamente lo que hace es reafirmar que esta persona no debe volver conmigo porque esta persona va a empezar a intuir y a sentir, si vibra alto, que la propuesta energética tuya no es buena. La utilización de entidades o larvas va a ser primero que se te peguen a vos. Entonces, energéticamente vas a perder energía en eso. Vos podrás decir, bueno, pero si yo utilizo a las entidades, voy a utilizar la energía de la entidad. Nada es gratis. Es que le pagué al brujo. No alcanza eso. Nada es gratis. Si tú conectas con una entidad, no quiero nombrar las entidades porque algunas de las entidades que se utilizan para la magia, nefastas, pero no las quiero nombrar para que no se enojen las personas del culto o de los cultos. Cada uno tiene derecho a creer y a poner su corazón en su entidad, en su deidad. A mí me parece muy bien. Pero no tenemos por qué todos compartir el objeto de adoración de las demás personas, ¿no? Lo que para mí es bueno, quizá para ti es malo. Lo que para ti es malo, quizá para mí es bueno. Entonces, tú te conectas, pactas con una entidad, te vas a pegar esa energía. Vos conectás con brujos que tienen pegada entidades y larvas, que son los brujos que hacen amarre, magia negra, pactose con entidades. Son brujos que tienen pegada esta energía. Entonces, te va a pegar a ti, la vas a pegar en el trabajo, se la vas a enviar a la persona. Si la persona vibra mal, la vas a afectar negativamente. La vas a bloquear. Entonces, tú observas el bloqueo y dices, el trabajo es efectivo, es fuerte. Pero es que si le has tirado una vibración horrible a una persona que está mal, la vas a poner peor. Pero, ¿en qué sales ganando tú? Es que si está mal, seguramente me va a buscar a mí, Rodrigo. Por eso, a veces las personas no entendemos lo que es amar, ¿no? Porque, fíjense que queremos hacer volver a la otra persona como sea. Que nos dé una oportunidad, entonces la bloqueamos, le tiramos las entidades encima, le tiramos la magia negra. Hacemos esto, lo otro y lo hacemos todo en el nombre del amor. Entonces, la propuesta tiene que ser elevarse uno mismo. Vibrar mejor, lograr una mejor versión de uno mismo. Como trabajar energía saludable, no enfermar a la otra persona. Pero es que si tú amas a alguien, ¿cómo quieres enfermar a esa persona? Bueno, estos son algunos comentarios que me ha pedido esta persona, que me contó varias cosas de su caso. Ahí lo pueden ver el comentario en uno de mis videos. Y que además sugiero que lo borres, porque está tu nombre y todo lo que tú me comentas, con el tiempo va a pasar y va a quedar ahí. Quizá alguna vez alguna persona busca tu nombre y va a encontrar esos comentarios y vas a quedar mal parado. Vas a quedar mal parado. Porque la persona que vea esos comentarios va a decir, esta persona no sabe amar. Mira todo lo que hizo en el nombre del amor. Entonces, no lo digo en forma de burla, lo digo que hay que intentar hacer un aprendizaje de todo esto. Así que espero que sea de utilidad.